¿Se han preguntado por qué algunas características pasan de padres a hijos y otras no? ¿Por qué algunas de estas se saltan generaciones? Estimados alumnos, para responder estas interrogantes debemos comprender las leyes de Mendel. Las leyes de Gregor Mendel sentaron las bases de la genética, lo cual fue posible gracias a una adecuada elección del material de estudio y una correcta aplicación del método científico. Las leyes que descubrió este biólogo son dos, la primera ley de Mendel o ley de la segregación y la segunda ley de Mendel o ley de asociación independiente de caracteres. La primera ley de Mendel o ley de la segregación estableció que cada característica está determinada por un gen con dos variantes o alelos, los que deben separarse durante la formación de los gametos. ¿Cómo llegó a esto? Al cruzar una planta de semillas amarilla con una planta de semillas verdes, obtuvo solo plantas de semillas amarillas. Tras esto, cruzó entre sí las nuevas plantas de semillas amarillas, consiguiendo tres cuartos de plantas de semillas amarillas y un cuarto de plantas de semillas verdes. Proporción 3 es a 1, De estos resultados, Mendel infirió que los genes que determinaban los rasgos presentaban dos variantes o alelos, uno dominante y otro recesivo. Así, los individuos pueden ser homocigotos si tienen ambos alelos idénticos, o heterocigotos si sus dos alelos son diferentes. La segunda ley de Mendel, o ley de asociación independiente de caracteres, definió que los diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. Es decir, el patrón de herencia de un rasgo no afecta al patrón de herencia de otro, ya que cada rasgo se transmite con independencia de la presencia del otro. ¿Qué significa esto? Cuando Mendel repitió el mismo experimento anterior, pero considerando ahora dos rasgos simultáneamente, cada uno de ellos por separado cumplió con la primera ley, porque la herencia de uno de ellos no afecta a la del otro. Entonces, al cruzar entre sí individuos heterocigotos, para los rasgos color de la semilla, amarillo o verde, y textura de la semilla, lisa o rugosa, se obtuvieron cuatro combinaciones fenotípicas. En una proporción 9 es a 3, es a 3 es a 1. A pesar de que Mendel trabajó con plantas y rasgos muy simples, sus leyes pueden aplicarse en animales, incluyendo al ser humano, y muchos de estos rasgos también muestran patrones de herencia más complejos. Estudiantes del preuniversitario, esperamos que les sea de utilidad la cápsula de leyes de Mendel, para comprender los principios de la genética. ¡Hasta una próxima oportunidad!